Yo siempre le he dado, reflexionando luego, yo siempre le he dado, no sé, al deporte, al arbitraje, le he dado gracias toda la vida y le voy a dar gracias porque yo soy de Euskadi, soy de Bilbao, en los 80 había que vivir allí, estaba todo el tema político, todo el tema de las drogas, a pesar de todo el tema político, todo el tema de las drogas, pues una decisión, que enfocarme en el deporte, enfocarme en el arbitraje, me salvó de otros caminos, cuando en mi cuadrilla hay, pues por temas políticos, gente en la cárcel, por temas en las drogas, muertos, y es eso, es decir, en un momento, 14 años, me meto a árbitro y dedicas tu vida a eso, y dedicas, pero es lo que decías tú, pero no sabes, y después no voy a... Bueno, esto es, 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 es la decisión, hay ciertas edades y ciertos mundos en los que sales de casa y no sabes cómo vas a ver. Eso es, claro.